Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no preocupa el auge de la delincuencia, de la criminalidad aquí en Moca, donde parece ser que le está ganando la batalla a la inseguridad ciudadana. Aquí en Moca totalmente el crimen. En la mano armada, en menos de 72 horas ha habido atracos, riñas, enfrentamientos entre bandas, entre los barrios donde existen los puntos del Bajo Mundo. Lo que a nosotros eso nos preocupa porque las autoridades, bien gracias, nunca están ahí. Y cuando llegan, alguna vez se van a esos barrios. Los fines de semana no se sabe con qué fin, con qué fin, con qué hecho van. Entonces nosotros llamamos a las autoridades a tomar carta en el asunto. Entendemos que hay que hacer un traslado inmediato y cancelar a algunos policías corruptos que existen en esta ciudad de Moca, donde en esa dotación policial de Moca, aquí, existen tribunales clandestinos. Quien cae preso ahí no puede estar porque de una vez matado a golpe por los prebotes que existen ahí, que no son enviados a la isleta Moca por un problema de un negocio que existe entre ciertos oficiales del día y entre otras personas. Nosotros entonces, tanto el DICRIN como la policía uniformada, ahí no están haciendo nada totalmente. Lo único que se escucha, la voz popular aquí en Moca, de que están atentos a buscar dinero en los puntos del Bajo Mundo. En esa situación nosotros entonces hemos hecho un llamado a las autoridades y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Santo Domingo para que intervenga y venga aquí a denunciar ese hecho como si estuviéramos los tiempos del viejo oeste, donde tú no puedes andar en la calle, donde tú puedes ser atracado y matado violentamente por bandas, por elementos fascinerosos, quizás teniendo culpa o no producto de la sociedad. Y es un problema de fondo el problema de la sociedad dominicana, pero mientras el problema de fondo viene para ser radical, hay que buscar que eso se merme, que eso haya una reducción en los asuntos delincuenciales y en los asuntos de bandas y del crimen organizado aquí en Moca, tanto ahí como en otros sitios fundamentales. y en los asuntos fundamentales.